Mañana al amanecer no estaré aquí. Cerca de una banca y una cama seré hallado muerto. Michel Nostradamus. Seis días al asalto ante la ciudad. Ocurría un 2 de julio de 1566. El profeta más famoso de todos los tiempos, el hombre eterno, del que se sigue hablando, polemizando, criticando, unos a favor, otros en contra, vio el futuro. No hace falta ni presentación, ¿verdad? Aunque, si alguien puede presentarlo, ese es Primitivo Rojas. Es quizás su última profecía. Al parecer, sabía perfectamente que le llegaba su hora. Y cuenta la leyenda, que en la historia de Michel de Notre Dame no es poca, que también los últimos momentos del gran adivinador, del gran profeta, estuvieron envueltos de enigmas. Por ejemplo, él quería, él tenía la fe en que su cuerpo, sus huesos, primero debían de ser pisados por nadie. Tenían que insertarse en un muro. Concretamente, debían ir a la iglesia de San Lorenzo, en Salón, en la Provenza. Pero el destino y la historia hace que, al final, por petición de su viuda, la anatomía del difunto Nostradamus, aquejado de gota, de artritis, de un sinfín de cosas, acabe en el convento de San Francisco de los Cordeliers. Allí permanecerá en silencio durante unos 225 años. Los acontecimientos célebres de la Revolución francesa harán que se profane su tumba. Y aquí entramos ya en ese territorio, un brío extraño de la leyenda. Cuentan, algunos asegurando que fue verdad, que fue real, que en el año del señor de 1791, unos saqueadores reventaron el nicho, la tumba, el sepulcro de Michel de Notre-Dame. Y que entre los restos, entre los huesos, se encontraron o vieron una especie de colgante de oro o una placa, una plancha de plomo. En ella, unos dígitos, una fecha. El año preciso. Como si en aquel lugar se estuviera diciendo que precisamente en ese momento, precisamente en ese instante, en 1791, los ladrones se iban a encontrar con el viejo astrólogo. Evidentemente, en aquel colgante, en aquella plancha ponía 1791. 1791. Como si en una broma macabra, diera la bienvenida a sus propios profanadores. Y cuenta la historia que a partir de entonces, precisamente, su cuerpo será reubicado. Y al final, carambolas del destino o poder visionario de Nostradamus, su cuerpo, el del gran profeta, acabó en el lugar soñado. En ese convento, en esa iglesia de San Lorenzo. Son la 1 y 37 minutos. Y esta noche es tan especial por muchas cosas. Hablamos de las profecías del tercer milenio, muy adecuado. Sobre todo porque da la sensación de que en el hombre moderno sigue habiendo un eco de misterio y de miedo, incluso. ¿Quién mejor para compilar las profecías, las que fallaron, las que pueden ser certeras, que el gran amigo Jesús Callejo? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos la suerte, no solo de tener a este profeta de las letras, que es don Jesús, aquí con nosotros, sino tener recién sacado del horno editorial este libro donde la documentación es extensísima y donde se pone en la justa balanza lo que es leyenda, lo que es verdad, lo que es mito, lo que es misterio. Vamos a disfrutar, ¿eh? Yo he disfrutado leyéndomelo toda esta semana y la verdad es que había historias de profetas y profecías que desconocía por completo. Un libro muy interesante del que vamos a sortear esta noche, Iker, cinco ejemplares, las profecías del tercer milenio, editado por Aguilar y escrito por nuestro invitado Jesús Callejo. Y en este ambiente, provocado por la música muy especial que nos pone Juanma Frasquet, nos imaginamos ese hombre. Muchos pensarán, hombre, si Jesús ha hecho un libro de más de 230 páginas, lleno de documentación, ¿por qué hablan de Nostradamus, que es el más conocido? Pero yo me hago una pregunta, ¿seguro que es el más conocido? Vamos a hablar de muchos otros, de Juan de Jerusalén, ¿habéis oído hablar de él? Vamos a hablar de las extrañas profecías casi en trance, se contaba de Juan XXIII, de hombres que anticiparon la peor de las profecías, su propia muerte. ¿Y qué pasa con el 2012? ¿Y con Newton? ¿Y esos libros que adivinaban y ponían fecha al fin del mundo? A Jesús Callejo no hace falta ni presentarle, aunque hay que decir que algunos de los grandes libros del misterio de la última década los ha escrito él. La trilogía de los seres mágicos de España, la España extraña, testigos del prodigio, enigmas medievales, qué magnífico libro, un sinfín de recorridos por la España y el mundo heterodoxo, y ahora las profecías del tercer milenio. Jesús Callejo, un placer que estés en este estudio de la nave del misterio. Muchas gracias Eker, muchas gracias Carmen. También para mí es un placer, la verdad que hacía ya mucho tiempo que no estaba aquí en vivo y en directo con vosotros, ya sabes que lo que me gusta es esto, precisamente esa cercanía, este casi contacto físico, porque parece que todo adquiere otra virtud, otra magia. Sin duda alguna, y mucha gente pensaba que era ficción también, pero no, es realidad, esta sensación de penumbra, de cercanía para hablar de un tema que sabemos perfectamente todos los que estamos aquí, que es de los que más llega al ser humano, y estoy seguro que va a ocurrir esta noche, cuando mucha gente en el 17640, estoy seguro además, recibiremos mensajes preocupados, hay que quitarle ese dramatismo, porque las profecías tienen un contenido muy fuerte, como que calan en lo más hondo del inconsciente colectivo, parece que todos tememos, o siempre pensamos que los tiempos van hacia lo peor de esa sensación. Entre toda esta amalgama de profecías, luego contaremos cuáles son las que más te han sorprendido Jesús, pero ese personaje inicial, ese Nostradamus, ¿profeta o farsante? No, profeta, está claro, no, no, farsante no tiene nada, lo que pasa es que es verdad que hay como toda una política últimamente de intentar desacreditar a Nostradamus, pero más que desacreditar a Nostradamus, habría que desacreditar a aquellos intérpretes de Nostradamus, que es distinto. La gente no ha leído a Nostradamus, no han leído sus cuartetas, han leído... Porque son difíciles, ¿no? Y son difíciles, son muy crípticas, y además de una forma deliberada, con ese lenguaje tan obtuso. Lo hizo Adredi, lo hizo Adredi, y además, profecías de las que dio muy pocas fechas, solo en cuatro profecías, da una fecha concreta, una de ellas, las más conocidas, es la de 1999, y en una carta que escribe a su hijo César, hasta habla de que sus profecías llegan al año 3767, es decir, que estamos hablando de algo casi casi imposible de cuantificar, y lo que no se sabe si será una fecha simbólica, o realmente es que él se creía que estas profecías, o el contenido críptico de sus profecías, que está reflejadas en sus cuartetas, llegarían tan lejos. Entonces, el gran problema que ha tenido Nostradamus son sus exégetas, sus intérpretes, porque se ha dicho muchísimas burradas. Y el principal de todos, el más conocido, que es Jean Charles de Von Brun, es el que escribe un libro a medida que va fallando. Entonces, claro, eso no vale, es como jugar un poco con las cartas marcadas. Cuando él ha profetizado que en función de Nostradamus ya tenía que haber ocurrido una tercera guerra mundial, incluso que nuestro rey, Juan Carlos, tenía que haber presidido una confederación de estados europeos, pues para atajar este mal. Cuando ha hablado de tantos elementos, tantos fechas concretas, claro, mucha gente lo asocia a Nostradamus. Cuando realmente los fallos no están tanto en Nostradamus, porque ha tenido aciertos clamorosos, incluso en vida, sino que hay que achacar esos fallos a sus intérpretes, siendo Jean Charles de Von Brun, pero hay un capítulo que dedico a Jean Charles de Von Brun versus Nostradamus, porque realmente hace una interpretación, desde mi punto de vista, bastante sesgada y siempre equivocada. Porque en el momento que tú das unas fechas concretas, sea Nostradamus o cualquier otro profeta, indefectiblemente vas a equivocarte, porque lo que importan las profecías son los hechos, no las fechas. Jesús, porque, vamos a ver, Nostradamus, él pensaba que durante siglos la gente iba a estar haciendo casi puzzles cósmicos y mentales con sus letras, con sus profecías. Entonces, ¿él escribió una especie de mensaje al futuro conscientemente o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él, fíjate que hay que interpretar sus profecías en función de lo que él mismo dice, y no tanto en sus centurias, en las cuartetas, sino en las cartas, por ejemplo, que escribe a la gente más allegada y entre ellos a su hijo César. Entonces, él dice que él se ha inspirado para estas profecías en libros anteriores, libros anteriores que desaparecieron, que posiblemente él quemara de una forma deliberada para no tener problemas con la Inquisición, y también debido a trances, a trances posiblemente mediúnicos. Y no olvidemos, también se achaca a una profecía, y nunca mejor dicho, referido a Nostradamus, que comenta que él formó parte de una sociedad secreta, una sociedad secreta que podemos aventurar cuál podría ser, y de ahí seguro que le vinieron muchísimos datos, muchísimos conocimientos que luego él plasmó en sus profecías. Por otra parte, algo parecido a lo que le ocurrió a Julio Verne con el tiempo, y estamos hablando de otra época, ya sabía que formaba parte de una sociedad secreta, que es la sociedad angélica, la sociedad de la niebla. Entonces, muchas veces, también se le ha considerado a Julio Verne como un profeta, dice, ¿de dónde vienen esas intuiciones prodigiosas que él tenía, sobre todo en el campo científico? Pues qué duda cabe que a toda la información que atesoraba en su época, pero también a la pertenencia en una sociedad secreta que tenía vínculos con otros países y con mentes muy privilegiadas. Pues algo parecido le hubiera ocurrido a Nostradamus cuando él publica estas cuartetas, estas profecías en el año 1555. Tenía información privilegiada. Aparte, había libros que posiblemente él se deshizo de una forma totalmente deliberada y, por qué no, algún tipo de trance que le hacía conectar directamente con el tiempo, con el tiempo futuro. Él no veía fechas, él se veía acontecimientos y por eso mucha gente piensa que están deslavazadas. ¿Qué va? Yo creo que tienen un orden interno. De hecho, se han escrito libros en este sentido. Hay hasta canalizadores últimamente que están intentando reinterpretar de nuevo las profecías de Nostradamus y nos están diciendo que realmente todas esas profecías, la mayoría, no han pasado, sino que están por llegar. Lo que pasa es que los intérpretes se han equivocado un poco en el código a la hora de descifrar esas profecías y que no han aplicado bien un poco como la sintonía, como el dial correcto para descodificar las profecías de Nostradamus. Si eso fuera verdad lo que nos están diciendo, realmente lo más curioso, incluso lo más tenebroso de Nostradamus está todavía por llegar. 1 y 45, 11 con 6 grados y yo creo que esta noche va a ser muy especial. Tengo ese presentimiento. Y además le decía a nuestro querido Jesús Callejo antes de entrar, cuando estábamos con Carlos Largo, cuando estábamos todos juntos a punto de iniciar este nuevo viaje, que podíamos hacer un experimento. Y le decía Jesús, ¿verdad Jesús? Que la comunicación de la gente en el 7 y 6 4 0 es asombrosa. Es un prodigio de la comunicación en vivo, en el instante en que lo que estás contando interfiere en ese inconsciente colectivo que está conectado a través de la tecnología. Y me gustaría, hoy en día, personaje más polémico que existe en el mundo de la profecía, saber si la gente opta por esa pregunta tan cruda que hemos hecho, farsante o realmente profeta. A ver qué opina la gente. Y luego también podríamos acercarme a una cosa a lo largo de esta hora y media que va a ser maravillosa, porque vamos a aprender todos juntos muchas cosas, que es lo que importa. Podríamos preguntarle a la gente en qué profecía sí cree, porque anda que ni profecías. Por cierto que hace poco hacía la experiencia de, en audiolibro, escuchar el apocalipsis, si podemos ver algo profético ahí, y caramba Jesús, pocas cosas más terroríficas que la propia imaginería de lo que aparece. Es decir, todo el lenguaje escatológico, profético, tiene algo y conecta con lo más profundo. Así que podemos invitar a la gente a que haga eso. Vamos a dar esas vías de contacto. Iker 7640, palabra clave, milenio, espacio y vuestros mensajes. O milenio3 con número arroba cadenaser.com. Ya sabéis que sorteamos cinco ejemplares de las profecías del tercer milenio. Ya nos estaban escribiendo cosas, porque hubo, además, mucha curiosidad, pero también muchos errores, y la gente se sigue preguntando si es verdad que profetizó el 11 de septiembre, que él cree en las profecías, nos dicen. Bueno, esa es una pregunta que se va a repetir constantemente, y antes de responderla, si te parece Jesús brevemente, este hombre, por lo tanto, era un hombre muy bien documentado, con parte de sensibilidad, ¿no? Y tú dices que esto puede ser muy interesante para conocer el personaje. A mí me gustaría saber por qué se hace tan célebre, por qué es tan importante, mucho más que otros profetas, y segundo, en qué acertó en vida, como tú decías antes. Sí, acertó en vida en varias cosas, hombre. En pronosticar, por ejemplo, la muerte de Enrique II en un torneo medieval, con lo cual eso es lo que le dio fama, porque no solo pronosticó él, sino también otro vidente que había relativamente conocido en aquella época, que dijeron más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la gran ventaja que tuvo Nostradamus es que él lo comunicó por escrito. O sea, no solo hubo testigos, sino que lo dijo y lo escribió. Entonces, al final, se cotejó casi dato por dato lo que él había comunicado y cómo un monarca tan joven pudo haber muerto de esta manera y en la época que él predijo, que fue en el estío, en el verano, ¿no? Es decir, este tipo de cosas le hizo muy famoso. Hasta ese momento, él se dedicaba un poco a los ungüentos, un poco a la medicina popular. Él era médico, pero bueno, no era un médico tal como se entiende ahora la usanza, sino que antes también los médicos eran barberos. Es decir, era una persona que hacía un poco de todo, vivía, yo creo que malvivía, un poco como le pasaba a Torres Quevedo también, a otro personaje dentro de esa España variopinta, que se dedicó a todo tipo de oficios. Pues una cosa parecida le pasó en Francia a Nostradamus. Pero justo con esa premonición, más que una profecía, porque fue a muy corto plazo, eso lo hizo muy célebre. Ahí da en el clavo Jesús, entonces ahí tiene su gran... Sí, además, Iker, mira, tengo aquí la profecía que la recoge Jesús en el libro, en la cuarteta 35 de la Centuría Primera, que dice El león joven al viejo someterá, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, dos heridas en una, después morir, muerte cruel. Exacto. Y la muerte, además, que se produce es prácticamente como la describe Nostradamus. Sí, sí, totalmente, porque en una de esas justas medievales, en un torneo de exhibición, en fin, no era ninguna batalla, pues justo cuando, bueno, todos los oyentes están un poco imaginando y visualizando las dos escenas de los dos caballeros que van con sus picas, pues a investirse mutuamente, uno de ellos, bueno, por error, porque está claro que no entra dentro del lance del juego, se equivoca y directamente se la clava en el yelmo, entrando directamente en el ojo, o sea, una muerte atroz, porque no muere en el momento, sino que tuvo, pues, en fin, unos días de sufrimiento terrible y coincidía prácticamente con esto, o sea, que no solo pronostica la muerte, sino en la forma que él va a morir. Esto generó mucho impacto en el momento. ¿Cómo para no? Claro, que muchos nobles, incluso muchos reyes, se interesaron a partir de ese momento de esos almanaques que él publicaba periódicamente y se empezó a hacer celebrar hasta tal punto que es cuando ya empieza a compilar todo ello y se publica el libro este en 1555. Hasta ese momento, pues bueno, más o menos tenía una fama local dentro de la provincia francesa. Y es cuando ya se le empieza a mirar casi con lupa todo lo que él dice y dictamina. Y luego, claro, evidentemente, como muchas profecías tienen ese carácter críptico, solo son entendidas a toro pasado, cuando el acontecimiento ha ocurrido, que por otra parte ocurre a casi todos los videntes y casi todos los profetas. Así que él muere prácticamente en lord de santidad y con una fama tremenda. Por eso él no quiere morir enterrado a la vieja usanza. Él quiere que le entierren erguido, no quieren que pise en su tumba. Y ahí hace casi esas dos profecías póstumas, por una parte. Una que tú comentaste al principio, en la introducción. Es decir, él quiere ser enterrado en la iglesia de San Lorenzo, pero sin embargo, y así lo deja constancia en el testamento, pero el notario tacha, hace un tachón infame, poniendo al final el convento de San Francisco porque ese era el deseo de su mujer, de su segunda mujer. Pero al final, mira tú por dónde, los hechos le dan la razón y dentro de la misma localidad, en Salón, en la provincia francesa, es enterrado. Y la otra sería ese extraño medallón que aparece justo cuando es profanada su tumba dentro de la Revolución Francesa. Entonces, van buscando algo que decía una leyenda urbana de aquel momento, que él había sido enterrado también con profecías inéditas, aparte de tener oro y joyas. Pero iban buscando ese tipo de profecías. Profanada su tumba, no encuentran ningún tipo de legajo ni profecías, pero sí encuentran ese medallón de plata, dice la leyenda, donde aparece 1791, el mismo año que es profanada su tumba. Bueno, estábamos prácticamente, y más con estas músicas, viendo a esos saqueadores de la Revolución Francesa encontrándose con la sorpresa enorme en plomo o en oro que ponía esos dígitos, esa fecha. Pero claro, todo el mundo dice que el lenguaje de Nostradamus es tan extraño que muchas cosas a posteriori se pueden acoplar. Y ahí nace la gran polémica. Podemos volver a escuchar, para cientos de miles de amigos, otra de esas profecías. Profecía casi tipo de Nostradamus, ¿no? Porque todas tienen ese estilo, esas posibilidades, esas aristas, ¿no, Jesús? Vamos a escuchar. Seis días al asalto ante la ciudad. Librada será fuerte y áspera la batalla. Tres la rendirán y a ellos perdonada. El resto a fuego y sangre pasados. Centuria III, XXII. Michel Nostradamus. Jesús, este es el lenguaje de Nostradamus. Este es el lenguaje de Nostradamus. Por lo tanto, se puede casi interpretar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Fíjate, antes, un poco contestando a la pregunta del oyente, diciendo si realmente pronosticó o profetizó lo del 11S, no, no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Sencillamente porque aquella cuarteta que se transmitió vía Internet era falsa, era más falsa que un euro de corcho. Sencillamente se utiliza Nostradamus porque interesa. Y mucho más ahora, ¿no? Con la red de redes, que es Internet, es muy fácil transmitir con mucha rapidez un bulo de estas características. Y se convierte en portada mundial. Y se convierte en portada. Recuperamos justo esa cuarteta apócrifa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Luego, claro, es muy fácil. El momento que tú tienes un libro con todas las partetas de Nostradamus, tú lo lees y además si te aparece un poco el número y la señal en concreto, pues ves que es mentira. Pero, sin embargo, como la gente no va a la fuente, eso es una especie de defecto que tenemos todos en general, no queremos ir al origen para informarnos de si esa información es correcta o no, pues se transmitió y se transmitió de una forma tremenda. Como diciendo, fíjate, también Nostradamus predijo este acontecimiento de una repercusión sociológica tremenda y mundial. Pues no es verdad. En este caso no es tan preciso Nostradamus. Y casi siempre que se atribuye una certeza a Nostradamus, casi siempre es a toro pasado cuando más o menos encajan algunas de las frases, algunas de las palabras, siempre referidas, por ejemplo, a Napoleón, incluso a Hitler, ese famoso Hitler que se le atribuye a Hitler. Es decir, cosas muy concretas y, aun así, no todos los intérpretes o todos los exjetas están de acuerdo con esa interpretación. Es decir, es tan amplio en la forma de decir las cosas que desde mi punto de vista yo creo que lo hizo muy deliberadamente, lo hizo para casi crear una confusión mental en todos aquellos que se acercaran, pero, sin embargo, ya digo, yo creo que hay una especie de código secreto que si no tenemos las claves suficientes para descodificarlo, yo creo que no lo podremos descifrar nunca. Pero, sin embargo, últimamente han salido libros que van un poco encaminados en esa línea. Es cambiar el chip. Y noticias, Jesús, curiosas. Siempre hay novedades, parece mentir. Yo creo que Nostradamus, yo no sé si esbozaría una sonrisa o no, viéndonos tantos siglos después haciendo cábalas, ¿no? Pero hasta han salido, recuerdo la revista Año Cero, sin ir más lejos, hace no mucho tiempo, que hablaba de unos documentos gráficos que podían ser otra visión de las profecías. ¿Recuerdas la del 11S, la falsa, la apócrifa? Sí, además es que tuvo mala suerte también el chaval que hizo esa falsa profecía. Bueno, mala suerte de repente, porque todos los informativos del mundo casi abrieron con ella. Pero casi luego, vamos, le dan por haber predicho. Es que además, si contamos la historia, él era completamente escéptico y dijo, es como si yo ahora dijera esta profecía. Y resulta que todo el mundo la dio como si fuera de Nostradamus. Y era todo lo contrario. Era una profecía que él se había inventado y que más o menos sí que tenía que ver con las torres gemelas. Por eso digo que tuvo mala suerte el pobre chico. Vamos, si quieres, con algunas preguntas, Iker. Carlos desde Tenerife nos dice, sin lugar a dudas fue un profeta. ¿Qué hay de verdad sobre lo que ocurriría en el 2012 que incluso los mayas dicen? Pero sería como otro tema, porque también, hablaremos del 2012, pero también hubo mucho follón Jesús tremendo en el año 1999. Casi no lo recordamos, ¿no? La famosa profecía, porque claro, Paco Rabán se metió por medio... Y la leo. Y dejó a un lado Nostradamus, que además tiene un aspecto casi similar, Nostradamus y Paco Rabán. Y él, bueno, ya ocupó todo el foco en una especie de locura transitoria, o no sé lo que sería eso. Pero el año 99, todo el mundo se fija en los cielos y relaciona, como ocurriría después con el 11S, el nombre de Nostradamus. Y como ocurrió el 11S, yo recuerdo... Fíjate, una anécdota de Jesús, Carmen, tú la recuerdas perfectamente, que me impresionó muchísimo. Aquí al lado tenemos la Casa del Libro, ese templo de los libros en Madrid, evidente, en frente justo de nuestra emisora de Gran Vía 32. Y yo recuerdo que al día siguiente del 11S, la balda de Nostradamus estaba vacía. Se había agotado hasta el último libro. Y eso me impresionó, Jesús. Pero el 99 era como una especie de antesala de eso también, ¿no? Sí, fíjate que cuando se habla de las profecias apocalípticas, y aquí tenemos que entrar ya un poco en ese terreno, del fin del mundo, del fin de los tiempos, había una fecha que marcaba un punto de inflexión, que esa fecha en la que casi todos los profetas coincidían, que era 1999 o, en el peor de los casos, el año 2000. Es decir, una fecha en que coincidía, yo digo, muchísima gente, muchísimos videntes de épocas pasadas, y si no coincidían, ya había gente que forzaba un poco la interpretación para que coincidiera, ¿no? Pero en el caso de Nostradamus es que, ya digo, de las cuatro fechas que él da en todas las cuartetas de sus centurias, una de las cuatro fechas es 1999. Las anteriores ya habían pasado, ¿no? Entonces, ya no tenía ninguna importancia, pero esta estaba por determinar si había acertado de una forma clamorosa. Y, claro, todas las miradas estaban siempre referidas a Nostradamus. Se agotan todos sus libros para intentar leer, si es verdad eso, ese gran astro de terror que está llegando de los cielos y que de alguna forma estaba profetizando que algo iba a ocurrir. Encima, para colmo, en agosto teníamos ese eclipse solar. Es decir, parece que todo coincidía, ¿no? Pero, evidentemente, Nostradamus, una vez más, en ese sentido, pues no se estaba refiriendo a eso. Pero entran otro tipo de profetas menores de segunda categoría, de segunda división, como es Paco Rabán, que deja de hacer sus diseños de modisto y sus perfumes para decir que la Mir, que en ese momento estaba rinqueando en el espacio, pues que justo en ese momento del eclipse de sol es cuando se iba a precipitar sobre la Tierra, y no sobre cualquier lugar, sino sobre París. Y no sobre cualquier lugar de París, sino sobre la Torre Eiffel. Es decir, que al final, entre unas cosas y otras, iba a matar casi a 200 millones de personas, dijo. Bueno, pues esto, la mayoría de la gente se lo tomó a risa, pero al día siguiente, cuando ven que no pasa nada, bueno, de hecho lo llamaron, en lugar del apocalipsis, lo llamaron el Pacolipsis, un poco como sentido de humor para decir, bueno, este hombre no lo he corrido en agorrazos de milagro. Pero al día siguiente van un poco al lugar donde él tiene su tienda, en fin, su lugar de negocios, con una pancarta gigantesca, unas cuantas personas entreiradas y escépticas y sarcásticas, poniendo una frase, yo creo que lapidaria, y que resumía muy bien la decepción que se habían llevado, que era mierda para el apocalipsis. Es decir, de alguna forma, con perdón, ¿no? De alguna forma, él fue el canalizador de muchas iras y de muchas frustraciones. Porque esto es lo curioso, por una parte, mucha gente quedó aliviada y dice, bueno, qué bien, el fin del mundo no se ha terminado con el eclipse de sol en agosto de 1999, pero por otra parte hubo gente que quedó decepcionada, porque se pensaba que ahí, sobre todo los fundamentalistas religiosos, porque se pensaba que ahí empezaba una nueva etapa, una nueva era, no que tan tanto terminara el mundo, pero que sí que entraría en una especie de tribulación, de caos, de oscuridad, y eso era un terreno abonado para fundamentalistas religiosos, para fanáticos de todo cuño, entonces quedaron decepcionados. Y al quedar decepcionados en 1999, fijaron sus miras en el 2000. Ya, digo, en el 2000 empezaron a publicarse muchos libros que decían que esta era la fecha final, definitivamente, y nunca mejor dicho. Y si hay una fecha, bueno, nadie mejor que Jesús, y lo demuestra en el libro, en este Las profecías del tercer milenio, para conjugar con humor sano, en algunas ocasiones, los fallos clamorosos. Pero hay algo que inquieta a mucha gente, que es la fecha 2012, por ejemplo, y esas profecías del fin del mundo. De todo eso vamos a hablar. Ahora las noticias. Ya en unos minutos estamos aquí de nuevo. Milenio 3 Dará un puñado de granos como limosna, mientras él dormirá sobre sacos llenos. Los hombres, cuando empiece el año 1000, que sigue el año 1000, ya no confiarán en la ley de Dios, sino que querrán guiar su vida como una montura, querrán elegir a los hijos en el vientre de sus mujeres, y matarán a aquellos que no deseen. Pero, ¿qué será de estos hombres que se cree en Dios? Cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000, el hombre habrá cambiado la faz de la tierra. Se proclamará Señor y el soberano de los bosques y las manadas. Habrá surcado el sol y el cielo, y trazado caminos en los ríos y en los mares. Pero la tierra estará desnuda y será estéril. El aire quemará y el agua será fétida. La vida se marchitará porque el hombre agotará las riquezas del mundo. Cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000, la tierra temblará en muchos lugares, y las ciudades se hundirán. Todo lo que se haya construido sin escuchar a los sabios será amenazado y destruido. El lodo inundará los pueblos, y el suelo se abrirá bajo los palacios. Cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000, el sol quemará la tierra. El aire ya no será velo, que protege del fuego. No será más que una cortina ujereada. Y la luz ardiente consumirá las pieles y los ojos. El mar se alzará como agua enfurecida. Las ciudades y las riberas quedarán inundadas, y continentes enteros desaparecerán. Los hombres se refugiarán en las alturas, y olvidando lo ocurrido, iniciarán la reconstrucción. Juan de Jerusalén, el templario. Podemos descubrirlo en esta obra de Jesús Callejo, y cómo, claro, la radio, la palabra y la música pueden cambiar. Estábamos tan felices comentando algunos errores, gracias a Dios, o al ánima mundi, o a lo que sea, no ha llegado el fin del mundo, y uno se mete en otros textos, otras historias, y tiene en ese pozo que no nos extraña que inquiete. Y claro, se inquieta ahora, en la sociedad de la tecnología, de la información, de la incredulidad general. ¿Cómo se escuchaban estas profecías? ¿Cómo se sentían? Hace siglos. Juan de Jerusalén, Jesús. Pues personaje enigmático, del que apenas sabemos nada. De hecho, se supone que son profecías escritas en el siglo XII, pero con un lenguaje tan poético, tan bonito, tan preciso, que hace dudar, hace dudar un poco de su autenticidad, y sobre todo porque hayan sido descubiertas oficialmente hace muy poquito. De lo poco que sabemos de Juan de Jerusalén es que era un templario, pero no un templario cualquiera, sino uno de los ocho templarios fundadores de esa mítica orden de los caballeros templarios en 1118. Es decir, sería uno de los que fue con Hugo de Paín a tierra de Jerusalén, para, supuestamente, asentarse en las caballerizas del antiguo templo de Salomón, y descubrir a saber qué, si el Santo Grial, o el Arca de la Alianza, o algún tipo de secreto que les permitió, diez años después, gracias también a la intervención de San Bernardo de Claraval, convertirse en una orden, en una orden con todos los parabienes papales, y de hecho, sólo obedecían prácticamente al Papa, y de hecho, precisamente, consiguen tanto poder, tanta influencia, tienen tanta información privilegiada, que eso a la postre es su final. Bueno, pues Juan de Jerusalén sería uno de ellos, uno de los que formó parte de esa pequeña comitiva, de ocho personajes importantes, claves, y, de alguna forma, él accedió a esa información, a ese velo del tiempo, a esa grieta temporal, para adentrarse en esos acontecimientos que ocurrirían, después del año 1000, que continúa con el año 1000, es decir, se está haciendo una referencia poética al año 2000, pero sin especificar una fecha concreta. Claro, al año 2000, o a partir del año 2000. O a partir, exactamente, porque, con esa frase con la que empiezan siempre sus profecías, pues se está indicando que se está refiriendo a este tercer milenio, de una forma o de otra. ¿Dónde están las dudas? Es que prácticamente vaticina casi todo. Habla, lógicamente, con otro tipo de terminología, pero habla del SIDA, habla del cambio climático, habla de las pandemias, habla incluso de la clonación, habla de experimentos genéticos, habla del automóvil, habla de la aviación, es decir, habla de tantas cosas, que dices, o una de dos, o realmente tenía una bola mágica, magistral, que le permitía ver todo este tipo de acontecimientos, y además sabía escribirlo, lo cual ya era una novedad en aquella época, o realmente estamos hablando de algo que, formando parte un poco de esta ceremonia de la confusión de las profecías, pues se está interpolando, de un falso Juan de Jerusalén, que no tiene ningún tipo de identidad histórica, ya digo que los pocos datos que sabemos, es gracias a los libros que se han publicado, a esos prólogos que se hacen, donde están sacando datos, pero sin citar las fuentes, y esa es un poco la duda que a mí me genera, es un poco la duda que yo también manifiesto en mi libro. Por la perfección, por la milimétrica perfección. Acertar tanto es demasiado sospechoso. Es que, por ejemplo, estábamos leyendo estas profecias apocalípticas, que dan auténtico pavor, y claro, uno dice, el velo que nos cubre del fuego del sol, será agujereado, claro, todo el mundo ve y la capa de ozono. Claro, es decir, hay tantas cosas precisas, intentando utilizar un lenguaje medieval, del siglo XII, que es sorprendente. Entonces, bueno, vamos a tomarlas un poco con precaución, esas profecías, si son ciertas, estupendo, porque también dentro de un lenguaje críptico, no es como Nostradamus, es decir, fíjate que estamos hablando de profecías anteriores a Nostradamus. Sería el antinostradamus de lo claro que es, ¿no? Exactamente, es demasiado claro, demasiado claro, demasiado sospechoso. Pero bueno, sí me parecía importante dedicarle un pequeño capítulo, por lo poético, por lo certero, y sobre todo, por lo romántico que tiene la figura de Juan de Jerusalén, como uno de esos ocho primeros caballeros templarios, que se asentan en Jerusalén, y que son un poco los paladines, de luego, lo que surgiría, ¿no? Esa gran orden monástica y caballeresca, y que tanta repercusión tuvo en Europa, y sobre todo, en el conocimiento y la divulgación de los principales secretos esotéricos medievales. ¿Cómo suena esta banda sonora que es prodigiosa del reino de los cielos? Porque estamos ahí, en pleno medievo, y cuentas Jesús en el libro, una serie de vicisitudes que tienen que ver con la KGB, con un profesor que descubre documentos sobre este Juan de Jerusalén en 1994, en definitiva, una serie, como decías tú, de gran lío, porque hasta el año 1941, supuestamente halladas por las SS, no se sabe nada de estas profecías de Juan de Jerusalén. Ahí está. Fíjate, qué curioso, qué casualidad, ya están los nazis por medio. Te das cuenta que casi siempre hay... Otro arquetipo del misterio, Exactamente. Es decir, hay tantos elementos sugestivos, atrayentes y fascinantes, que yo personalmente, dudo de que sea una historia, por lo menos, tal como nos ha llegado, verdad al 100%. Puede ser que haya algo, puede ser que se haya edulcorado, exagerado, tergiversado con el tiempo, pero que aparezca justo en plena Segunda Guerra Mundial, que estén los nazis ahí, y sobre todo las SS, detrás de este asunto, porque ya sabes que estaban detrás de casi todo asunto mítico, y esotérico, y mágico de la época, desde el Santo Grial, hasta la Lanza de Longinos, y cómo no, también, según dice esta leyenda, estaban detrás de estas profecías de Juan de Jerusalén, para saber si realmente, y su Tercer Reich, iba a durar lo que iba a durar, esos mil años, que por otra parte, coincide con esas premoniciones que está haciendo Juan de Jerusalén. Es decir, encaja todo, también a la perfección, y encima, para colmo, está la KGB, luego, para rematar la faena, que como argumento de espionaje, me parece perfecto, y si fuera verdad, esto es un poco lo que dice el dicho italiano, si no en vero, me entro vato, si no fuera verdad, debería serlo, porque la verdad es que es una historia preciosa. Es asombroso, porque, claro, mucha gente dice, bueno, ya se han agotado los temas, fijaos si no hay libros, y códigos, e historias, que en la narrativa darían mucho de sí, desde luego, y aquí están, en este libro de Jesús, algunas de las piezas fundacionales, que luego cada uno tiene que investigar, tiene que seguir indagando, pero, hablando de cosas que son casi casi película, ya veréis lo que viene ahora, con un papa, ni más ni menos, y también mucha ceremonia de la confusión por en medio, pero me gustaría, Jesús, a las 2 y 18, saber cómo respira, el 7640, en una noche tan especial, en una noche que sé que para mucha gente, es apasionante, pero a otra gente, siempre ocurre cuando hablamos de esto, siente un escalofrío muy especial. ¿Qué? Pues vamos con algunas de las preguntas, y de las opiniones, que nos llegan a esa vía de contacto, 7640, palabra clave, Milenio Espacio, y vuestros mensajes, la de los comentaristas de Milenio 3, nos dicen, Nostradamus no fue un farsante, pero tampoco un profeta, simplemente fue alguien con contactos, y que pertenecía a alguna sociedad, como Julio Verne, saludos. La gente se equivoca, cuando se dice que el mundo llega a su fin, no quiere decir que se termine, sino que puede terminarse, tal y como lo conocemos, y transformarse. ¿Cómo alguien puede acertar de esa manera? El año 1000, después del año 1000, increíble, nos dice Borja, desde Madrid. ¿Es cierta la centuria que habla de un rey que vendrá de los cielos? Un rey que vendrá de los cielos, es la clásica, la rey del terror, que hemos hablado de la ceremonia, también extraña, que todo el mundo identificó con el año 1999, y con el eclipse. No sé por qué cuesta tanto creer que algunas personas puedan acceder al libro sutil de la vida, donde seguramente está el pasado, presente y futuro, todo en uno. También nos dicen, que es muy fácil profetizar de forma tan genérica. El profeta de nuestro tiempo sería Algor, ojo con el cambio climático. ¿Son ciertas las profecías que hablan sobre la venida de un anticristo a la Tierra? Nos lo pregunta José desde Valladolid. Uf, vaya tema. Bueno, ya lo abordamos, ya que tantas y tantas preguntas, y tantas y tantas sugerencias, en tiempo real, del público, de los comentaristas de Milenio. Jesús, pues abramos ese melón, un poco... A mí me parece también, que cuando uno se mete... Bueno, más en lo personal, Jesús. Cuando has estado metido de lleno, en todo esto, y mira que tú eres un hombre, que por fortuna, hasta los temas más densos, en el aspecto a veces macabro, que contienen estos textos, pues les das ligereza en la forma de escribirlos, y les das un poco de oxígeno, con comentarios que yo creo que son muy precisos, y que además han hecho, y han forjado de tu estilo, desde los primeros libros, que es estilo propio, que es lo bueno. Y hace que mucha gente se relaje, porque es que hay gente que lo pasa mal. Y te digo que hay gente, cuando he escuchado esas definiciones de Juan de Jerusalén, caramba, depende de cómo se escuchen, y en qué momento personal esté cada uno, dices, caramba, es que es verdad, ¿no? No hace falta más que ver el telediario, o ver cualquier informativo, y darse cuenta, esto del mundo no va tan bien, o si va tan bien, o qué ocurre. Por fortuna, tú te has metido a fondo. Y cuando te metes a fondo en este material, ¿qué siente el escritor, cuando está dentro de todo este libro? Antes de hablar del anticristo, Jesús, ¿qué sientes? ¿Que está tocando algo realmente, que es importante, que une la humanidad, que alguna gente privilegiada, tocaba ese, eso que decimos, esa especie de grano de sabiduría eterna, que estaban ahí rozándolo, o que todo simplemente son, falsas interpretaciones, o ganas de saber, lo que es imposible conocer? Yo te digo mi opinión personal. Yo estoy convencido de que ha habido gente, y habrá, que tiene ese don, ese poder, vamos a llamarlo, de poder adelantarse a los acontecimientos futuros. Porque realmente el tiempo, ese es un poco el gran, un poco el gran fantasma, un poco que nos une a todos. Es decir, el concepto que tenemos del tiempo. Hemos tenido una convención social, de que el tiempo es lineal, de que el tiempo se puede medir, de que se puede cronometrar, y sin embargo, no es el tiempo. El tiempo sería una cuarta dimensión. Con el tiempo lo empapa todo. Empapa esas tres dimensiones espaciales en las que estamos rodeados. Por lo tanto, si fuéramos capaces de dominar, y de controlar el tiempo, nos daremos cuenta, que todo forma parte de un eterno ahora. Es decir, que el presente, el pasado, y el futuro, es más una concepción mental, que una concepción real. Es decir, todo se podría ver. Si alguien tiene esa capacidad, de centrarse, y viajar a esos registros acásicos, o como lo queramos llamar, entonces, de una especie de vistazo, de ojo de águila, imagínate que te puede superponer, sobre los acontecimientos cotidianos, tú estás viendo perfectamente, en vez de una carretera, vista desde un avión, pues si ese coche, se va a estrellar, contra un muro, o va a caer en un precipicio, sin embargo, el del coche no lo sabe, ¿por qué? Porque está pegado a la carretera, está pegado, a una segunda dimensión, y le falta la tercera dimensión, que es la altura. Pues un poco pasaría, lo mismo con nosotros, si conociéramos el tiempo. Hay gente que tiene esa habilidad, esa peculiaridad, ese don, esa revelación, y puede adivinar lo que va a ocurrir. El problema es que no hay fechas, nunca ven fechas, ven acontecimientos, y sobre eso lo interpretan, pero también lo interpretan, en función de su bagaje cultural, en función de su estilo literario, de la capacidad que tengan de expresar, ese tipo de sentimientos, porque en definitiva, lo que ven son eso, son sentimientos, muchas veces de frustración, muchas veces de dolor, de catástrofes, de edificios que se derriban, de tierra que se remueve, de un volcán que erupciona, pero no saben determinar, en qué parte del mundo. Así que yo estoy convencido, que ha habido, y que habrá, videntes y profetas, de esta categoría. También es verdad, que hay muchísimos, que son unos auténticos cantamañanas, que son falsos, que lo que intentan, es aprovecharse económicamente, de toda esta fiebre apocalíptica, y sobre todo profética. Y esos son los que crean ese desánimo, esa historia de confusión, esa ceremonia, que a la hora de la verdad, nadie sabe decidir, si estamos ante un profeta auténtico, o no estamos así. Eso se nota sobre todo, en las fechas claves. Hubo un astrólogo, que escribió un libro, titulado así, La gran catástrofe de 1983. Bueno, pues se equivocó, de cabo a raro, y sin embargo, pues se embolsó, sus dividendos. Y luego, a partir de ahí, ha habido otros libros. Boris Christophe, efectivamente, de origen uruguayo, si no recuerdo mal. Bueno, pues este tipo de cosas, son las que generan un poco, esa desconfianza general. Pero que hay gente, que tiene esa capacidad, de rasgar el velo del tiempo, de entrar en esa cuarta dimensión, y donde lo puede contemplar todo, ya digo, en ese presente, eterno, en ese aquí y ahora, donde no existe, ese pasado, ese presente y ese futuro, es un poco, lo que en definitiva, se habla del código secreto de la Biblia. Es decir, aquel que es capaz, de desenredar esa trama, ese hilo gigantesco, de frases, aparentemente inconesas, que se cruzan unos a otros, relacionadas con el Pentateu, o con esos primeros cinco libros de la Biblia, lo que está diciendo Malke, Drosny, por ejemplo, que es uno de los principales, ideólogos, del código secreto de la Biblia, es que todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, está ahí contenido. Lo único que tenemos que tener, es la clave adecuada, para intentar desentrañar, esos acontecimientos, que nosotros hemos convenido en llamar futuro. A partir de ahí, es donde surgen nuestras dificultades, nuestros problemas, pero evidentemente, claro que sí. ¿Por qué? Porque se ha confirmado, en muchos pronósticos, que se han hecho acertando de lleno, no en fines del mundo, que siempre se equivocan, por suerte, pero sí en acontecimientos, que tienen que ver, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, o con la Segunda Guerra Mundial, o incluso con la gripe española, que fue profetizada, por ejemplo, por un vidente sueco. Es decir, cosas de este tipo, son las que te hacen pensar, que realmente, estamos en presencia, de personas que tenían ese don, ese poder. ¿Cómo lo conseguían? ¿Cómo lo tenían? No lo sé. Ese forma parte del misterio. Pero desde luego, hay gente que es capaz de rasgar un poco ese tiempo, ese velo, que nos impide ver nuestro futuro, acercarse, verlo y contarlo. Y cuando lo cuenta, a partir de ahí, surgen sus intérpretes, surgen las confusiones. Pues a las dos y veinticinco, yo tengo que decir, que he escuchado, una de las mejores definiciones, del carácter de profecía, bueno, que jamás han pasado, delante de mí, porque esa definición, de elevarse, y el hombre que va en la carretera, y que solo ve, su realidad más inmediata, pero todo lo que has contado, magistralmente Jesús, es que curiosamente, algunos célebres pensadores, como Jung, también más o menos lo decían, hablando, más que de archivos acásicos, bueno, sí, del concepto profundo, de ese inconsciente colectivo, donde está todo el conocimiento, o toda la sensación, o todo el simbolismo, del género humano, que alguien a veces, él mismo, el propio Jung, tuvo unos sueños proféticos, o visiones proféticas terribles, viendo gente muriendo, aviones, unos racimos de uvas, una serie de símbolos, que se le representaban, como se ha habido representar, desde el principio del tiempo, porque habría que decir, ¿desde cuándo el hombre profetiza? Pues casi desde que es hombre, me imagino, casi desde que empieza a descubrir, los misterios de la vida, como estamos haciendo esta noche, y antes de hablar del anticristo, que tema serio es Jesús, me gustaría, que escuchásemos una voz, y el Carmen nos contara, nos adentrara mínimamente, en una historia, que es sorprendente, que tiene que ver con un papa, también yo creo, que hay una ceremonia de confusión, un poco extraña, pero, muchos amigos seguro, nos están preguntando ya, en el 7640, por Juan XXIII, las profecías de Juan XXIII, algunas, ¿os acordáis que hablábamos de Kennedy, hace nada? Santiago Camacho, nos traía últimas noticias, ¿no? Conversaciones, historias también, fíjense, ¿no? Todo el asunto de la conspiración, en torno a estos personajes, JFK y Robert Kennedy, Bueno, pues, si ponemos, esta supuesta profecía de Juan XXIII, a ver a qué nos suena. Caerá el presidente, y caerá el hermano, entre los dos, el cadáver de la estrella inocente, hay quien sabe, preguntad a la primera dama, y al hombre, que la llevará al altar, en la isla, sus secretos, están en las armas, en el crimen, y son secretos, de quien no estaba, en Nuremberg, serán tres quienes disparen, contra el presidente, el tercero de ellos, estará entre los tres, que matarán al segundo, Papa Juan XXIII, Milenio III, Iker Jiménez, Cadena Ser, Cuéntanos algo, desde el otro lado, SMS al 7640, escribe la palabra, Milenio, espacio, y lo que nos quieras contar, Comentaristas de Milenio III, siempre al otro lado, Y estos coros, casi un poco, para la reflexión común, ¿no? Si Juan XXIII, dijo esto realmente, ¿lo dijo o no lo dijo? Lo vamos a descubrir, ¿qué es esta historia, de las profecías de Juan XXIII, libro de Pierre Carpi, mítico, en la historia editorial española, con una portada, con un dibujo del Papa Bueno? vamos a conocer un poco más, a Juan XXIII, él nace un día, 25 de noviembre de 1881, en Bérgamo, era el cuarto de 14 hermanos, pertenecía a una humilde familia, de campesinos, con 11 años, entra en el seminario, para cursar los estudios superiores, y desde entonces, redata unas notas espirituales, que quedaron recogidas, en su diario de un alma, en 1901, es enviado a Roma, donde se gradúa en teología, y fue ordenado sacerdote, tres años después, 1925, Angelo Giuseppe Roncalli, es consagrado obispo titular, de Aeropoli, y casi una década después, es trasladado, a la Anunciatura en Turquía, allí, según el periodista italiano, Pierre Carpi, entra a formar parte, de una especie, de sociedad secreta, y gnóstica, Al parecer, según las fuentes de Carpi, Roncalli, caía en trance, y hablaba con una voz, que no era la suya, mientras los demás miembros, de la logia, esa turca, transcribían sus palabras, estas serían, algunas de sus profecías, la segunda guerra mundial, el suicidio de Hitler, el asesinato de Kennedy, tal y como hemos oído, o el fin del mundo, para el año 2033, pero eso sí, con las interpretaciones, de Pierre Carpi, porque, la profecía, que escribe Juan XXIII, no deja muy claramente, claro, que sea precisamente ese año. Pierre Carpi, logia turca, Juan XXIII, esto sí que es un embrollo, trance, voz, que no es la suya, exacto, esto es un embrollo, de primera categoría, o es un film, de serie B, Jesús, o realmente, el Papa, tenía estos accesos, del futuro, que claro, bueno, Papa, que se puede ver hoy en día, en el Vaticano, además está con una capa de cera, en la cara, impresionante, pero vamos a ver, la estrella inocente por en medio, tres dispararán con Nuremberg, ¿esto qué es Jesús? Pues esto, todo forma parte de un libro, con lo cual, o te lo crees, o no te lo crees, que es el libro de Pierre Carpi, un libro que publica en el año 1976, que todos devoramos en su momento, con fruición, porque claro, que Angelo Roncalli, que luego fue el Papa Juan XXIII, tuviera ese lado oscuro, esa faceta esotérica, parece que no encaja bien, dentro de lo que son los parámetros eclesiásticos, así que llamamos, fíjate, trance, sociedad secreta, profecías del futuro, incluso, diciendo, ahora comentaré, en qué forma lo dijo, la fecha del fin del mundo, en el 2033, que en fin, que tampoco es una fecha, está más allá del 2012, pero, no está demasiado lejos, lo que pasa es que en esa fecha, yo entiendo, que hay que tomarla un poco, con esa precaución lógica y debida, partiendo de la base de que sean unas profecías ciertas, es como, el algo hizo allí, fueron transcritas literalmente, se escondieron, porque cuando fue elevado a la silla pontificia, pues, era como una historia un poco macabra, por parte de un Papa, que eso fuera dado a conocer, pero, por distintas peripecias roncambolescas, le llega a este periodista italiano, a Per Carpi, y luego lo publica, pues, ganando sus dinerillos con ello, entonces, él cuando habla, según esta interpretación que él hace del fin del mundo, según siempre Juan XXIII, él dice que el fin del mundo será, cuando sean los dos mil años, más la edad de Cristo, así que, haciendo una especie de silogismo muy sencillo, pues ya está como, Cristo vivió treinta y tres años, pues en el dos mil treinta y tres, está la interpretación que hace Pierre Carpi, en dos mil treinta y tres, no aparece en ningún momento, en esas supuestas profecías de Juan XXIII, claro, son muy dudosas, desde el punto de vista, y más ahora, que tenemos más datos sobre la vida de Jesús, y sobre todo en la muerte, es muy dudoso, que él viviera solo treinta y tres años, para que fuera mucho más, entre otras cosas, porque por lo menos nació, en el año seis, antes de sí mismo, antes de Cristo, pero bueno, según esa interpretación, si habla de los dos mil años, más nada de Cristo, sería el dos mil treinta y tres, como fecha hipotética, de ese final del mundo, por lo tanto, una más, a añadir, dentro de las futuras fechas, que se pronostican, para el fin del mundo, dentro de nuestro catálogo, de nuestra baraja de póker, pues ahí tendríamos dos mil treinta y tres. Pero hay una cosa que no entiendo Jesús, y seguro que muchos amigos se lo preguntan, la polémica que hubo en Italia, con Pierre Carpi, porque inventarse esto, en el caso de que sea una invención, sobre un papa, y encima el papa más querido, que ha habido en el siglo XX, seguramente junto a Juan Pablo II, o alguien le engaña con unos documentos, y papa italiano, y claro, el papa ya lo vivía evidentemente, en el año 76, pero nadie reaccionó, nadie acusó de embuste gigantesco, sí, claro, fue un libro muy polémico, y él lo sabía, pero bueno, también él jugaba con esa baza, él era consciente, que en el momento que ese libro se le hubiera publicado, por lo menos ya en Roma, le iban a criticar, como así le pusieron de vuelta y media, pero consiguió el efecto que él pretendía, que es que se hiciera polémico el libro, que se vendiera, y que se convirtiera en un bestseller, que hay de verdad o mentira, evidentemente los datos son los que él maneja, es una información que él tiene privilegiada, y personal y privada, es decir, nunca la dio a conocer, esos son sus datos, que dice que le llega, pues a través de una serie de contactos, de confidentes, y a través de esa logia, supuesta logia, de Turquía, cuando él era el legado pontificio allí, cuando era simplemente un cardenal, ¿qué hay de verdad o mentira? No lo sabemos, evidentemente, nos faltan pruebas, nos faltan más datos, siempre esperé que hubiera una segunda parte, donde él desvelara un poco los pormenores, o bien para desmentirlo, o bien para ratificarse con nuevas profecías que aparecieran, nunca se publicó ese segundo libro, y en definitiva, pues queda como una rareza, como tantas rarezas, que tanto tú Iker como yo tenemos en nuestra biblioteca, de libros de estos que dirás, pues será verdad lo que cuenta, por ejemplo, la crónica de Akakor, por ejemplo, será verdad lo que se cuenta. Buen ejemplo, buen ejemplo. En las profecías de Juan XXIII. ¿Y qué fue de Pierre Carpiz? ¿Sabe algo? No, sencillamente él se dedicó a escribir otro tipo de libros, de artículos periodísticos, siempre un poco al rebufo de su gran popularidad, que le generó las profecías de Juan XXIII, pero ya le perdí la pista, es decir, que es verdad, es un libro que se publicó en el año 1976, ha pasado años, ha llovido desde entonces, o sea, que no sé ni siquiera si estará vivo, pero desde luego fue un único libro, una rareza en este sentido, porque no continuó desvelando, él siempre se afirmó, hasta donde yo sé, que era la veracidad de estas afirmaciones, de que lo que él contaba era cierto, pero que no podía revelar la fuente, como suele ocurrir casi siempre en una buena historia de espías y de mafia, ¿no? O sea, que ahí nos quedamos y que cada uno, en este caso cada oyente, pues que saque sus conclusiones. Antes aparecía el término anticristo, que es uno de los que más escalofríos produce en la humanidad a nivel global, porque también es un objetivo peremne, ¿no?, de los profetas, hablar del anticristo, de esa llegada. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido? La que más puede sorprender también a nuestro público, quizá por su precisión, por la descripción de este ser o de esta entidad, todos tenían una fijación con el anticristo, ¿no? O muchos. Sí, muchísima gente. Incluso Nostradamus. Nostradamus hablaba de tres anticristos. Fíjate, hay como dos figuras, dos personajes que son recurrentes cuando se habla del final de los tiempos. Uno es el anticristo y el otro es el Mesías, el nuevo Mesías que tiene que venir. O el Mahdi para los musulmanes, o Maitreya, por ejemplo, para el mundo budista, o Jesucristo para el mundo cristiano. Siempre son dos personajes que son complementarios, pero opuestos a la vez. Es decir, complementarios en el sentido que tienen que aparecer al final de los tiempos. Uno, pues como pájaro de Malagüero y el otro, el salvador, el nuevo Mesías, pues para llevar a las almas justas al cielo. Pero siempre asociado al final de los tiempos, al final de los días. No tanto a un final del mundo. ¿Qué ocurre? Pues que el personaje siniestro, en fin, más peliculero, si quieres, es el anticristo porque es el que más tinta hace correr a la gente y sobre todo el que más escalofríos genera. Porque, claro, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es esa persona que teóricamente tendría sobre su frente o en alguna parte de su cuerpo el 666, ese número de la bestia? Ese número que aparece recogido en el capítulo 13, como no, del Apocalipsis de San Juan. Todo este tipo de elementos son muy curiosos. Uno de los que más ha divulgado la figura del anticristo fue Nostradamus. Incluso los intérpretes piensan quién podrían ser estos dos anticristos que han precedido al que está por llegar. Incluso algunos dicen que ya ha nacido, que ya ha nacido incluso en el año 1964 en un lugar de oriente. Bueno, pues según Yarchar de Fonbrun, pues serían, o según otros intérpretes, ahora digo Yarchar de Fonbrun, según algunos intérpretes sería ni más ni menos uno de ellos Hitler, bueno, Napoleón primero y otro sería Hitler. Yarchar de Fonbrun piensa que no, que sería Attila y Gengis Khan los dos anteriores, sobre todo también por la devastación, en fin, por el impacto mediático y sociológico que también crearon. Fíjate también lo que creó Hitler. Cualquiera de ellos sería un buen candidato al anticristo. Sin duda. Pero como ves, nadie se pone de acuerdo. Se barajan nombres, siempre a ver qué matarife es el más adecuado como anticristo y después entra lo que más nos interesa. Es decir, el principal, el anticristo de este final de los tiempos ya está aquí, ya está con nosotros, ha nacido, está por nacer, está camuflado en algún personaje, en algún político. Claro, que duda cabe que ya muchísimos, pero vamos, muchísimos. Yo te puedo hacer una lista completa de nombres de supuestos anticristos. Desde George Bush, como no, sería uno, hasta el propio Papa. Es decir, y además, ¿en qué se basan? Muchas veces en cosas tan peregrinas como la numerología. Ellen Wood White, una persona, una mujer que creó un movimiento dentro de la rama de los adventistas, un movimiento fundamentalista, ella pensó que el Papa, fuera quien fuera, era el anticristo, porque sumando unas palabras, lo de vicario de Cristo, pero en latín, salía de una forma indefectible el 666 y por lo tanto era la prueba clarísima de que era el anticristo. Claro, lo que no reparó ella, pero sí lo reparó uno de los que comentó este asunto es que si tú pones Ellen Wood White y haces la transcripción numérica de sus letras también la sale el 666, o sea que a lo mejor ella sería el anticristo. Con el 666 hubo auténticas cabriolas que de verdad son dignas. Esta autora que descubrió, claro, era muy impactante y realmente es muy impactante. Nadie, según el apocalipsis de San Juan, que, claro, leerlo es muy críptico, leerlo uno no sabe ni qué, yo creo, humildemente lo digo, casi ni qué está leyendo porque eso es una especie de madeja de cosas y hace poco tuve la experiencia de escucharlo en una especie de un libro antiguo, caramba, y aquello cobraba una fuerza, como la palabra escuchada, cobraba una fuerza y desde luego la iconografía era terrible, de todos los personajes que intervienen. Y claro, nadie podrá comprar ni vender sin el número de la bestia. y qué impacto tuvo Jesús aquella investigación que hablaba de que todos los códigos de barras están precedidos o enmarcados o vamos a decirlo así, las tres barras o tres códigos fundamentales que se ven y podemos hacer la comprobación en cualquier código de barras, ¿no? Aquí lo tengo, aquí tengo, mira, tengo el código de barras de tu libro, Jesús, no quiero decir nada más, pero aquí lo tengo. Vamos a tocar madera. Mira, y claro, la primera barra, hagan la prueba, por favor, cojan un código de barras de cualquier sitio ahora mismo y verán que la primera es un poquito más larga, tiene dos líneas y es un poquito más larga, que a la mitad del código de barras hay otra que tiene dos salientes que es más larga y una tercera idéntica a las otras dos al final, ¿no? O sea que cualquier código de barras está enmarcado por esas tres más largas. Esta mujer, absolutamente encorajinada, convencida de la presencia del 666 en esa profecía de que nadie podrá comprar ni vender sin el número de la bestia, acudió incluso a la de la empresa que en aquellos primeros años empezaba a gestionar el asunto de los códigos de barras y le dijeron, imaginaos el espanto para esta mujer, que es verdad que las tres barras de control significaban en una medida sexo-segimal 666, o sea un 6 cada uno, con lo cual lo que esta mujer sacó, y claro, es que es muy normal pensarlo si uno lo piensa, es que toda la economía mundial tiene el 666 rigiéndola y que quien no tenga el número de la bestia no puede comprar ni vender, cosa, del apocalipsis se pueden sacar tantas cosas, ¿verdad Jesús? Sí, y además original, mira, por lo menos esa es una teoría bastante original, variopinta y hasta simpática, y es cierto, significa 666, pero yo pienso muchas veces, no tienen nada que hacer para llegar a la conclusión de fijarse en los códigos de barras, ese dato es bueno, efectivamente, Carmen no tiene nada que hacer, pero ese dato es sorprendente, sí, es sorprendente, pero vamos, son dos rayas que están separando diferentes números, sí, claro, pero bueno, y luego muchos, bueno, Bill Gates, tantos otros, Bill Gates, también otro candidato, preferidos, cuando no son algunos que ellos mismos dicen que son el anticristo, seguidores suyos, hoy lo tenemos hoy en día extendiéndose por muchos países, tatuándose el 666, bueno, hay uno que se hace llamar el anticristo, José Luis Jesús de Miranda, que vaya elemento, y sobre todo, Jesús, muy interesante, que cualquier personaje con una importante influencia, sobre todo en lo mediático, bien sea político, religioso, económico, informático, siempre va a ser señalado, claro, ¿quién va a ser el anticristo? Alguien evidentemente muy conocido, a las 2 y 42, ¿qué comenta? ¿qué se escucha? Que está lleno de mensajes, ¿no? Pues sí, pero sobre todo, la gente está mucho con lo de las profecías mayas, 23 de diciembre de 2012, el calendario maya se acaba, ¿se acabará el mundo? Se pregunta Rafael. Bueno, más o menos el 21. El 21, él nos dice el 23. El 21. También nos dicen, es cierto que Nostradamus predijo con el más mínimo detalle la muerte de la princesa Diana de Gales, Lady Di. Claro, otra de las interpretaciones, imagino, claro. Buenas madrugadas, creo que el fin del mundo ya ha empezado, el cambio climático es solo el principio, nos dice María, desde Cáceres. Para mí que solo era un hombre corriente pero muy inteligente que analizando el pasado de nuestras civilizaciones imaginó su futuro, nos dice Tony. Jesús, ¿qué opinas de la teoría de que el apocalipsis de 2012 pueda estar relacionado con el cambio de vibración del planeta que marca la resonancia Schumann? Caramba, vamos a hacer una cosa, Jesús. Muy buena. Jesús Callejo con su libro, sorteamos cinco, repetimos, y de verdad que es una obra que merece la pena, el caudal de información que hay aquí, estoy tocando el código de barras y ya no sé si tocarlo o no. A ver si es contagioso. Claro, claro. Y bueno, es lo que faltaba, que dijeran, que yo fui el anticristo también, podía ser una... Ya lo último que quedaba en la zona de ideas. Vamos a hacer una cosa, como Juanma Frasquet siempre está, siempre pensando qué música en cada instante, escuchad esto porque además es una banda sonora de verdad impresionante, y le hemos puesto las dos mejores, para mí, de los últimos tiempos, el reino de los cielos, y mira este lamento de la tierra, porque es el lamento de Gaia, el lamento de la tierra de la película Apocalipto. Y es que esa película no solo era la persecución de un hombre al que querían asesinar, en el fondo era la sensación de un mundo abruptamente cortado y que nos deja encima esa fecha. Y pocas fechas han generado tanta expectación, porque están cercanas ya, cuatro años nos queda para el 2012. Jesús, una cosa, es cierto que gran parte de las profecías, o una parte considerable, están ahí, en ese umbral entre el 2006 y el 2012, como si algo muy importante fuese a suceder en ese momento para la tierra, quizá no un fin del mundo catastrófico, que es lo que todo el mundo no sé por qué piensa de inmediato, sino un cambio radical de era que quizá no sea para mal. Sí, para los mayas es el final del quinto sol, el quinto ajau. Entonces, en esa fecha empezaría su sexto sol y por lo tanto una nueva etapa, una nueva era. No se destruye el mundo, pero esa es una etapa que viene precedida de cambios, de alteraciones. Lo que pasa es que es la última para ellos. Sería la última, exactamente. Sí, pero bueno, estamos la última dentro de la cuenta larga suya, es decir, cuando hablamos de este tipo de eras, ellos ya saben que tienen una cronología además mucho más precisa que la nuestra. Ellos ya empezaban a hacer sus cálculos matemáticos con el cero, por ejemplo, 500 años antes que lo hicieran, por ejemplo, los árabes o incluso manejaban un código binario perfecto. Es decir, ellos sabían de astronomía y de matemáticas muchísimo más de lo que podemos suponer. Y ellos tenían ese calendario dentro del calendario, el calendario maya, de los tres calendarios mayas, uno es la cuenta larga, que empieza en una fecha muy concreta, muy enigmática y termina en una fecha muy concreta. Empieza en una fecha que es el 3113 a.C. Algo ocurrió ahí de suma importancia para ellos para que su cronología, esta cuenta larga, empezara en esa fecha concreta. 3113 a.C. Y así aparece en una estela, en la estela de Cobán. Bueno, no sabemos mucho más, salvo que los 5125 años se cumple ese 21 de diciembre del año 2012. Ahí termina su quinto sol, ahí termina esa etapa y los sacerdotes mayas, los que están ahora, los que continúan esa tradición, porque es cierto que muchos códices desaparecieron, por desgracia, se quemaron por la intransigencia religiosa, pero sí que se transmitieron posteriormente algunas de estas leyendas en el Chilambalán, por ejemplo, en muchas crónicas escritas también que transmitieron los españoles y por otra parte pues esa tradición verbal y oral que es la fundamental. Entonces, siempre están incidiendo en ese 2012 que vendrá precedido por cambios climáticos, mira tú por dónde en ese sentido sí que se están confirmando, alteraciones geológicas, terremoto, erupciones volcánicas. Entonces, esto es lo que ha hecho que algunas personas hayan cotejado lo que son las profecías mayas, es decir, en esta fecha tan concreta que curiosamente coincidiría con ese solsticio de invierno dentro del hemisferio norte, ese 21 de diciembre del 2012, con otros acontecimientos a nivel geológico que van a ocurrir según las predicciones o prospecciones porque cuando son los científicos lo que hacen profecías se llaman ya prospectivas, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, un volcán que está dormido bajo el subsuelo del Parque Nacional de Yellowstone dice que tiene todas las posibilidades de que en ese año fatídico también produzca esa erupción en el 2012, en el 2012, pero también dicen que un año más tarde, en el 2013, el volcán Cumbre Vieja que está situado en la isla de La Palma también podría entrar en erupción y las consecuencias que eso se generaría, además hay incluso un docudrama de la BBC donde hablaba de las posibles cinco causas que terminarían con este mundo, este sería uno, manejan esta variable del volcán y dice que se produciría un tsunami de tal intensidad, de tal categoría con olas de 50 metros que a las pocas horas arrasaría no solo Europa sino también la costa atlántica, es decir, hay unas cuantas ciudades dentro de este panorama apocalíptico que saldrían en muy mal paradas, es decir, además yo lo cuento ahí en ese libro, si alguien quiere por ejemplo estar a salvo en esa fecha pensando que esto puede ocurrir, hay ciudades que debe evitar como Nueva York, como San Francisco, porque todas las profecías de todos los videntes siempre están incidiendo en lo mismo, que hay lugares como más sensibles a los cambios geológicos, a esta especie de devastación previa como esta especie de que el planeta Tierra gaya tal entendido como un organismo vivo se sacude y entonces en esa sacudida que va a hacer para autorregularse porque estamos hablando de un sistema homeostático, tal como en su momento dijo Leis Lobelok, pues hay ciudades, hay países, hay lugares que van a quedar anegados, que van a quedar sepultados por las aguas o sencillamente por los terremotos, por los sismos o por los tsunamis que se produzcan. Bueno, pues hay unas cuantas ciudades que no por casualidad son reiterativas en estas profecías, en estos videntes, ciudades que habría que evitar si realmente nos tomamos al pie de la letra lo que se está diciendo y lo que puede ocurrir, pero no nos olvidemos nunca de un leitmotiv que yo repito continuamente en el libro, las profecías están hechas para no cumplirse. 2012, una clave importante de la que se está hablando y se está escribiendo y desde luego nos va a acompañar hasta dentro de cuatro años a ver qué ocurre. Yo creo que es tan interesante, teníamos pensado hablar de Parravicini, de Mark Twain y las personas que profetizaron su propia muerte, de libros que anunciaban con fecha concreta, que esto es muy curioso verlo, Fines del Mundo, pero son tantas las preguntas en el 7.640, tantas y tantas incluso las opiniones personales de los oyentes que yo dedicaría los últimos diez minutos a que podáis preguntar a Jesús Callejo y ya haremos, Jesús, si te parece, fíjate si hay tema, las profecías que fallaron, todo lo que está pasando con la terminología, hablabas del obeloc de Gaia, la tierra se ha cansado de nosotros, qué está pasando, qué indicios hay, historias que tienen que ver con artistas y escritores que profetizaron cosas inconscientemente, aparentemente, será un segundo programa, si quieres. Y hablamos, bueno, había una pregunta muy interesante sobre el 2012, la que acabamos de hacer, relacionada con ciertos conceptos energéticos o redes, ¿qué opinas? Pues, en esa línea va, por ejemplo, José Arguelles, José Arguelles en el factor maya, una obra clave, para entender lo que se supone que dicen las profecías sobre este quinto sol que está feneciendo y sobre ese sexto ajao, aljao es dentro de la terminología maya, Nahual, pues lo que se refiere en ellos al sol es lo que va a ocurrir. Entonces, José Arguelles, que, bueno, es muy popular dentro del sincronario de las trece lunas, de ese calendario maya, pues él ha hecho su interpretación, una interpretación que está basada no solo en una documentación exhaustiva de las tradiciones mayas, es un auténtico experto, sino también en comunicados, en comunicaciones que él recibe de entidades no humanas, vamos a llamarlas así. Entonces, él dice que en esa fecha va a haber una especie de sincronización galáctica, es decir, es como si el planeta estuviera desajustado y es necesario que se produzca esa sintonización. Bien, después luego se puede asociar con esa resonancia suma, que, por cierto, tiene que ver mucho con la resonancia que tiene nuestro cerebro de esas 7,5 oscilaciones por segundo, vibraciones por segundo, es decir, hay una serie de peculiaridades que sí que nos hacen pensar que lo que en su momento dijo James Lovell, que por cierto acaba de publicar un libro que se llama La venganza de Gaia, Muy gráfico en su título. Sí, es muy gráfico porque él está diciendo eso, que nosotros, por desgracia, en lugar de ser un poco un componente esencial dentro de la vida de este planeta, estamos resultando siendo un virus, un virus que el planeta como tal se revuelve contra ese virus porque estamos desequilibrando nuestro entorno y por lo tanto estamos rasgando un poco ese equilibrio que siempre tiene que reinar en un planeta. Así que, de alguna forma, muchas profecías desde un punto de vista científico y desde un punto de vista mitológico están coincidiendo lo mismo, que si nosotros no somos respetuosos con el planeta, el planeta es el que se va a vengar un poco de nosotros porque nosotros en definitiva no somos nada para el planeta Tierra y mucho menos para nuestro sistema solar o para el universo. Pero, si sí somos armónicos y logramos elevar nuestra vibración en la sintonía adecuada para vivir armónicamente todos juntos sin que la demografía, sin que el problema de las bolsas de pobreza, sin que ese cambio climático nos pueda llegar a alterar nuestra vida y tengamos los medios suficientes para poner las pautas necesarias y equilibrar nuestro ecosistema, no va a ocurrir nada. Estos son advertencias que el hombre consciente, el hombre sabio debe tener en cuenta. Si no las tiene en cuenta, evidentemente, claro que ocurrirá una catástrofe, posiblemente, no como la predice, pero sencillamente por una cuestión geológica, por una cuestión de vida. Cuando algo altera un ecosistema, ese ecosistema se revela. Y con este fondo me gustaría recordar a otro profeta que nadie se imaginaría que incluyésemos aquí, pero que es el llorado Félix Rodríguez de la Fuente, que en el año 1974, viendo algunos de los programas, uno se queda asombrado, advierte, cuando nadie lo hacía en este país, del problema del hombre como única especie atacando su entorno natural. Y Félix lo contaba de una forma, bueno, como solo puede contarla él, evidentemente, pero con una precisión, año 1974, pues 20 años antes prácticamente de que nos lleguen las primeras teorías de que la Tierra se está cansando. Y él lo decía punto por punto, claro, nadie le hizo mucho caso, desde luego, porque el ataque y la agresión a la naturaleza siguió en nuestro país. Le debemos mucho a él de que se redujese, pero desde luego es curioso Jesús, eso es una profecía también. Este hombre se daba cuenta de que íbamos por mal camino, la única especie, la única que atacaba a su entorno y a su lugar, su ecosistema. Por cierto, que si por lo menos queremos hacernos idea de cómo algunos profetizaron su muerte, para no dejar a la gente así in albis, Mark Twain, ¿qué dijo? Bueno, Juanma, pues Mark Twain dijo exactamente esto. Nací con el cometa y me iré con él. Mark Twain. Y ocurrió, ¿no? Y ocurrió, exactamente. Se refería al cometa Halley, el cometa Halley, que como sabéis es un cometa que tiene una periodicidad muy concreta, que más o menos es de 76 años y efectivamente él nació en 1835 y muere en 1910, justo en abril de 1910 cuando el cometa se hacía visible en nuestros cielos, en el hemisferio norte y profetizó esa muerte y además incluso comentó a uno de sus amigos, dice, y si yo no me fuera con el cometa me sentiría muy decepcionado. Bueno, se puede oír con el cometa y en ese sentido pues bastante contento porque vivió esos 76 años siempre sincronizado con el paso del cometa. Qué historias maravillosas, ¿verdad, Carmen? ¿Y cuántas historias hay ahí en la pantalla de 24.0? Pues muchísimas, fíjate, hay algunas profecías de hoy en día que no son tales y no es información privilegiada, nos dicen, esta semana ha estado en jornadas de conservación de costas y por la explotación de recursos. Si seguimos así, para el 2033 se acabarían los recursos. 2033. En este caso, como decía Juan XXIII. Sí, en este caso acertaría, exactamente. Sí, lo que está claro, ya te digo, no hace falta irse a los profetas, no hace falta irse a los videntes, solo tienes que ir, pues yo que sé, al panel intergubernamental, por ejemplo, del cambio climático, esos científicos, esos 3.000 científicos que nos están avisando al GOR, sencillamente es un poco el paladín, un poco el vocero, como dirían, un poco en Sudamérica de todo lo que nos está pasando y aún así se intenta matar al profeta, ¿no? Eso siempre, Jesús. Siempre pasa eso, ¿no? El que habla de unas cosas incómodas siempre le van a dar. Pero lo que sí está claro y eso coincide prácticamente en toda la comunidad científica es que hay un cambio climático. Lo que no coincide en tanto es si ese cambio climático nos va a llevar a un calentamiento global o nos va a llevar a un enfriamiento. Hay siempre una disputa entre los calentólogos y los enfriólogos. Sí, pero desde luego el final es el mismo. Pero el final sería el mismo, es decir, en definitiva, algo está pasando en este planeta que no había ocurrido antes, es decir, tenemos un efecto invernadero, hay unas emisiones de diéxido de carbono que son preocupantes, que se ha previsto que de aquí a los próximos años la temperatura global del planeta va a subir entre 1,8 grados y 3 grados, eso es muchísimo, porque eso va a perjudicar a muchísimas especies de animales que hay actualmente. Va a perjudicar también... Sí, el ciclo vital en general. El ciclo vital, es decir, en el momento que las aguas se calientan eso está generando unas reacciones en cadena. Es decir, el nivel de las aguas va a subir, ¿por qué? Porque se están derritiendo los polos, se está derritiendo el Atlántico. ¿Eso qué significa como efecto inmediato? Que algunos países van a desaparecer, algunas islas van a desaparecer, como Tuvalu, por ejemplo, y países como Bangladesh también van a desaparecer, sencillamente porque están en una situación geográfica muy peligrosa en el momento que este tipo de circunstancias que están equilibrando un poco nuestro planeta se desequilibran por la intervención humana de una forma directa. Esto es lo peligroso. Claro que ha habido otros cambios climáticos y cambios geológicos. De hecho, la civilización maya muere por un cambio climático en el año 910, justo en el momento en que también está desapareciendo en el otro extremo del planeta la civilización tan china. Es decir, los dos por las mismas causas. Un cambio climático que está afectando a dos culturas muy desarrolladas, muy evolucionadas en aquel momento. Eso está ocurriendo, pero ahora es cuando se tiene la evidencia clara que ese cambio climático tiene una relación directa a lo que el ser humano está haciendo, está transgrediendo su entorno. Luis nos dice, hace días tuve que ir a urgencias clínicas y me dieron, es novedad. Por lo visto, una pulsera identificativa y tiene código de barras. O sea, ya no todo se compra y se vende, sino que además... Claro, la salud también. También la salud. Vamos con los ganadores, Iker, y luego se nota... Cinco ganadores. Tiempo, leeremos alguna pregunta más. JJ desde Teruel. Es verdad que el hombre está acabando con nuestra propia casa, la tierra. Estamos cambiando todo de forma directa o indirecta. Pues uno de los libros va para él. El otro nos decía para Jaume González que a través de un mail nos decía sobre las profecías está claro que no todas se pueden explicar simplemente por la casualidad. ¿Creéis que se trata de experiencias extracorpóreas, algún tipo de viajes astrales o existe la posibilidad de que estemos ante el testimonio escrito de verdaderos viajeros del tiempo? Bueno, Jesús lo ha explicado perfectamente, con esa especie de elevación sobre el conocimiento colectivo. Pues entrará leyendo el libro. Lo de Juan de Jerusalén suena a fraude. Hay muchos que criban en todo esto. Nos lo decía Covadonga desde Oviedo. El cuarto libro es para un mail que decía Rafa desde Valladolid ¿pero acaso el 666 no es una demonización católica del Triskel celta? Y el último de ellos es para Álvaro de Madrid que se preguntaba si es cierto que Rasputín profetizó la caída de los zares de Rusia. Sí, es verdad. ¿Podrías contestar en 30 segundos, Jesús? Sí, ¿a cuál de todos? El 666 Bueno, contesto a las dos últimas en 30 segundos. Venga, voy a hacer un ejercicio. Vamos allá. Respecto al 666 es curioso porque parece que ahora se está cuestionando que realmente el número de la bestia es el 616 tal como aparece en algún documento del Apocalipsis del siglo III y por lo tanto de lo más antiguo. Así que habría que revisar todo ese concepto del anticristo, de la bestia y de lo demonizado que está el 666. y por otra parte y por otra parte Rasputín es cierto que escribe unos días antes de morir una carta a la zarina diciendo que si le mata el pueblo que no tenga ningún miedo la monarquía el zarismo pero sin embargo si le matan los nobles los principios como así ocurre le matan un 30 de diciembre de 1916 sí que va a ocurrir una serie de consecuencias funestas. Efectivamente él dice que no va a haber el día 1 de enero y el día antes justo el día que se proclama su asesinato él muere y por lo tanto se desencadena una maldición que él había dejado por escrita a esta zarina. Pues bueno en 40 segundos que es prácticamente lo mismo. Mañana continuamos aquí gracias a todos y Jesús profecías del tercer milenio sobrecogedor pero apasionante ha sido un placer estar hora y media contigo charlando tomando un café y enterándonos de un montón de historias un fuerte abrazo amigo admirado amigo tú lo sabes. Muchas gracias de verdad lo mismo os deseo un fuerte abrazo y hasta la próxima hasta la próxima Jesús mañana no hay el misterio con un montón de cosas bueno Carlos algo ha trabajado largo y tendido nunca mejor dicho como dice su apellido porque ha habido un montón de cosas pero un montón y con los ganadores de las siete maravillas del misterio mañana son los ganadores mañana, mañana pues mañana todos aquí